Música 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 cada zorra para mí, volaré, cantaré, en el flujo y pinto mi flujo, feliz en estar el azul, pienso que un sueño parecido no volverá, y me pintaba la mano y la cara de azul, y de improviso en el viento rápido me echó el gol, y me quiso volar hasta el cielo infinito, volaré, cantaré, en el flujo y pinto mi flujo, feliz en estar en el azul, y volando, volando feliz yo me siento más alto, más alto que el sol, mientras el mundo se aleja despacio, despacio de mí, una música dulce toca la sola para mí, volaré, cantaré, en el flujo y pinto mi flujo, feliz en estar en el azul, en el flujo y pinto mi flujo, feliz en estar en el azul, en el flujo y pinto mi flujo, feliz en estar en el azul, no, 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 no Gracias.